¡Oh, poligodoriante! ¡No, esto es! ¡Venga la defensa! Poco a poco, la derecha, elante, la izquierda, no se puede avanzar, poco a poco. Gracias. ¡Muy reposado, muy reposado! ¡Venga de frente! ¡Más reposado, más reposado con los líneas! ¡Más lado! ¡Derecha otra! ¡Más reposado todavía de cara! ¡Siempre detrás del tambor, señores! ¡Hay que estar muy pendientes de la música siempre! ¡Siempre detrás del bombo! ¡Muy reposado! ¡Muy reposado! ¡Muy reposado! ¡Venga de frente! ¡Cargáos el poste un poco más! Ay, ay, eso, eh. ¿No es la derecha atrás, hombre? Yo me quedaba al saludo. ¿Tú me mando la multica a meter la cabeza? ¿Delante, aje? Bueno. Y seguimos igual. ¿Qué es la derecha? 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo es la derecha? Vamos, ¿qué es la derecha? Lo siellä está aquí en casa. Veamos. ¡Vámonos, amigos, hijos! ¡Solo siempre! ¡Doro! ¡Vámonos, traigo corazón! ¡Vámonos en el cielo, todos por igual, valientes! ¡Como antes, eh! ¡Ah, está ahí! ¡Venimos despacio, señores! ¡Cárdenos despacio! ¡Atento, de frente, eh! ¡Venga, despejado! ¡Los dos primeros! ¡Ven y pendiente aquí al derecho, eh! ¡Puntito a la izquierda atrás! ¡Fansado! ¡Va a pausar, Pepe! ¡Vamos a la izquierda atrás! ¡Venimos a la izquierda atrás! ¡A la izquierda atrás! ¡Va a la izquierda, Montoro! ¡Bueno, bueno a la izquierda! ¡Vamos, eh! ¡Ten que parar un poquito más! ¡Vanadero, ¿eh? ¡Buena! ¡Vamos, caída al costero derecho! ¡Ahí! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, a la izquierda abajo! ¡Nos detrás de otro! ¡Voy así! ¡Aí! Acelerarse al cerebro allá abajo. Acelerarse al cerebro allá abajo. Siempre escuchando mi gente buena allá abajo, eh. Vamos y va. Si no todo el mundo lo vas a metiendo, eh. No pararse, no pararse. Largo, señores. Alargar, no es correr. Alargar, no es correr. Venga, Miguel, hay que seguir, padre. Vámonos, Pepe. Y alargarlo es correr, Miguel. Hay que pararlo un poquito más, Miguel. Así, como vamos sin frenar, otro poquito más de la derecha delante. Otro poquito más de la derecha delante. Bueno, no quedarse ustedes con él, eh. Hay que seguir caminando. No, no. Alargar el paso un poco más. Vamos a agarrar. Vamos a agarrar. Vamos a lo que vamos a agarrar. Vamos a agarrar. Vamos a agarrar. Vamos a agarrar. Vamos a agarrar la derecha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!